Al fondo puedes ver a la persona que provocó todo esto de aerocargo y ya los ciudadanos acá molestos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, que vengan ellos a solucionarme aquí. Yo pagué en efectivo que me pagan mis daños. ¿Con eso? Allá ustedes aún no soluciona? No, es que ya no, es que no solucionas nada. ¿Le asegura que allá se lo van a solucionar? No, no me solucionan nada ya me... Por eso. ¿Pero vamos como la gente? No, es que no voy a bajar amigo. no me puede bajar no me toques no me toques el señor tiene tu aliento alcohólico el señor el señor viene con aliento alcohólico y aquí me está hablando de la cara estoy oliendo estoy oliendo nada más te pido a favor que bajes tranquilo no me voy a bajar no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, tranquilo no voy a bajar dejemos algo, no hay las cosas difíciles ¿sale? ¿qué pasa? no, 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 no ¿le pasa algo al señor? no tranquilo teníamos que bajar, por favor no, no, no no voy a bajar no voy a bajar no, no, no es eso más difícil no voy a bajar y todo lo que estamos acá no le haga eso, por favor por favor no, no es por un aprecho del capitán no, señor está las manos además miren cómo nos están dejando la mano no, no, no no, no 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 estamos cuidando que los demás bien me están apoyando, no hice nada señor no es capricho mío, señor, es que yo pagué no es capricho mío no quisiste seguir las indicaciones pero si mi maletra está colocada ya dialogamos con el capitán ya tratamos de apoyarlo pero si, pero el capitán que venga o sea, en qué momento le faltó respeto no no o sea, déjenlo déjenlo no déjenlo 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 déjelo el señor viene de Juanita a cuáles sí, el señor viene de Juanita a cuáles sí, el señor viene de Juanita a cuáles no es cierto no es cierto, lo estás inventando si aquí te está hablando de la cara lo estás inventando No, estoy oliendo, estoy oliendo. No, oigan, ayúdenlo. No, lo estás lastimando, lo estás lastimando. Lo estás lastimando. Estás para auxiliarnos, para tu lado. para ayudarnos, exactamente no lo tienes que tocar, esto es para auxiliarnos, para ayudarnos Ustedes tienen que cuidarnos, entonces ¡Bien! No, es capricho del capitán No, es capricho del capitán ¿Por qué él puede más que otro? ¡No lo asiste! ¡No lo asiste! ¡No lo asiste! Ya dialogamos con el capitán ¡No lo asiste! ¡No lo asiste! ¡Qué barbaridad! ¡Están para apoyar! ¡Ya fuimos a dialogar con el capitán! ¡El señor no está de altanero! El pasaje, la señora de aquí ¿Entonces él está mal de la cabeza? ¿Cómo vamos a ir en un avión con alguien que está mal de la cabeza, que por su capricho me quiere bajar? ¡El señor está mal de la cabeza! ¡Señor o joven, no sé qué sea! ¡Y su equipaje! ¡Y su equipaje! ¡No, no! ¡No, por eso ya lo están arreglando! ¡Por eso, por eso! ¡Ya lo están arreglando! Y ahorita van a reportar Y ahorita van a reportar Sí, pero tampoco por la mi amigo Ya debimos haber despegado pero el señor no quiere por sus pantalones del capitán ¿No es un copalón? Es que en ningún momento fui está todo grabado y en ningún momento vengo con aliento alcohólico ni nada Ahí está la gente la gente lo está diciendo Oye, me quisieron bajar la fuerza pero no han podido irle a la aerolínea, ¿no? Y la gente no deja que me bajen Dice que venga un representante de la aerolínea Dice el de la Guardia Nacional que venga un representante de la aerolínea que me traiga el efectivo de los daños y me bajó ¡Llámonos! 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 Ya están hallados para la aerolínea ¿Nos bajamos a la puerta? No, yo ya me estoy sentado No, 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 a la puerta no puedo a mí A la puerta no puedo A la puerta no puedo No, 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 no Es un conflicto decirle con todo respeto Es que nadie, nadie está peleando, amigo Ya no estás agarrando a la puerta Ya le hablé Considero que hice la mediación correcta y no vine a hablarles gruseramente le vine a invitar nada más Pero es que no es el problema El problema es el capitán Por eso, cabrero le explico igual como un taxi o un vehículo Si usted, si el conductor no quiere llevarlo No, no, no es fácil Pero, ok, pero Dios mío Ahorita ya está pagado mío ¿Quién me va a pagar? Pero eso tiene una justificación porque usted de igual forma no ha sido el protocolo Que venga de las zapatos Que venga de las zapatos No, 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 no Te venga de las zapatos Que venga de las zapatos No, 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 no pero así que haz lo que tienes que hacer lo único que te voy a decir es que tú no seguiste